Sacar y meter para sumar ¿Qué hay que hacer? ¿El qué? Para sumar el Tiene que tener Tiene que tener el mismo oponente De la función Sacar factores de la raíz ¿Cómo es así? Pues Está utilizando Esta de 3 al cuadrado Sería 3 raíz de 2 ¿Vale? Ya te lo pongo ahí ¿Cuándo? ¿A qué hora estamos? El último de la derecha Aquí puedo sacar 3 Aquí puedo sacar 5 Aquí puedo sacar 1 Y ahora La derecha es fluye Raíz de 2 ¿Qué esto sería? 3 más 5 5 raíz de 2 5 Bien Os veo bien ¿Qué? Os veo bien Os veo bien Esta es para racionalizar Y nos la vamos a ver ¡Oh! ¡Gracias!